Carolina Castillo Guerrero, productora del Cantón de Pérez Celedón, fue electa el jueves 19 de diciembre como la nueva coordinadora del Foro Nacional Mixto de Organizaciones Campesinas del sector agropecuario, nombramiento que ejercerá durante cuatro años. Ella es representante del Foro Regional Mixto por la región Brunca y es una orgullosa ganadera, agremiada a la Cámara Ganaderos Unidos del Sur, también cultiva palma aceitera y tiene con su familia un proyecto de agroturismo. Es la primera vez que el Foro Mixto Agropecuario tiene a una mujer como coordinadora a nivel nacional. Según el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado, esto es parte de la inclusión que están impulsando, ya que Carolina es representante de la mujer y de los jóvenes que quieren integrarse de una manera equitativa al agro. Dentro de sus propósitos, la nueva coordinadora del Foro Nacional plantea que este sea un espacio muy valioso para las organizaciones agroproductivas. El Foro Nacional Mixto de Organizaciones Campesinas del sector agropecuario y los foros regionales nacieron en el 2012 como un espacio político de discusión y análisis para resolver problemas comunes de los pequeños productores a nivel nacional. Mediante un diálogo permanente con las autoridades del sector público, además de representantes de asociaciones de productores de todas las regiones del país, participan funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural, del MAC, del Consejo Nacional de Producción, del Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Agropecuaria y otras instituciones. El Foro Mixto Nacional se reúne cada dos meses con jerarcas del sector agropecuario.